Aquí me vuelan y me vuelan comentando desde mi habitación que te bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy vamos a ver una serie de spots únicamente para el mapa de café Don Stoljeski creo que se dice así Todos estos spots chicos que vais a ver me los ha pasado un suscriptor que al parecer se ha dedicado a explorar el mapa y bueno me los ha enviado, se llama Ivan, así que un fuerte abrazo para él porque ya os digo que ha traído un montón de spots para que los veamos aquí en el channel Y por cierto, como os conozco y sé que vais a preguntar, no es una silla nueva, no os preocupéis, la vieja está Aquí, asoma sillas, que es tímida, está aquí conmigo pero bueno no la estoy usando porque este tipo de sillas, esto es un inciso que os voy a hacer este tipo de sillas chicos, no las compréis, es una recomendación de un youtuber estas sillas son una... ¿Y por qué? Pues porque estas sillas vale, para invierno son la leche, molan un montón así que es verdad que son muy cool pero para verano te mueres, te mueres en esa silla Así que en su defecto tengo esta que no es mía, es de Carla, se la ha pillado prestada para este tipo de verano ya que ella no la está usando y bueno, tiene pues esto que es más de un tejido que no te pegas y esto que es una redecilla que parece que no, pero si te pones el ventilador ahí detrás, lo peta Y bueno, además tiene reposapiés y todo eso, pero bueno, eso da igual En el caso, esta silla super bien, creo que costó además unos ciento y poco de euros o sea que si os mola, es publicidad que hago gratis, nadie me ha pagado La única pega es que las ruedas van como el culo, pero como el culo, o sea, yo mira, ojo, voy a echar para atrás Y me voy de... es que no, es que no va bien Bueno, que no me enrollo mal chicos, vamos a por los spots Bueno, estamos aquí, por supuesto en el mapa de café y vamos a hacer para empezar dos spotillos de cámara de Valkyria Habrá muchos de Valkyria, así que os la recomiendo infinito, ¿vale? ¿Dónde van a estar estos spots? Muy sencillo El primero de todos, muy fácil, pero bueno, está bastante guay Es colocar una cámara justamente en el ventilador, ¿vale? Parece una tontería y sí que es verdad que queda bastante vistoso Pero nos da muy buen ángulo de lo que viene a ser toda la zona, ¿vale? Es una cámara en techo que diréis, vaya, vaya chorrada, se ve mucho, sí Se ve mucho mola, pero es que además podéis hacer esto, ¿vale? Que es que podéis romper este suelo Bueno, vamos a romperlo... bueno, no vamos a romperlo con C4 Pues si luego lo usásemos para algún spot, ¿vale? Pero si rompemos, bueno Si el suelo se quiere romper, que está ahí tímido, ¿vale? También con la cámara podemos controlar el pasillo de abajo, ¿vale? Esto yo lo abierto muy poco con la de Seri Vamos a gastar el C4, que le den Pero si esto lo abrimos con una pinita de impacto y demás, ¿vale? Desde aquí arriba vamos a... ¿Me he cargado la cámara? ¿Será verdad? Me la he cargado, ¿vale? Cuidado con ese tipo de cosas Vale, con la cámara podemos también ver la enterada de la planta de abajo Además de que la cámara siempre queda un poco más oculta ahí Que si la ponemos en todo el techo Así que ahí tenéis el primer spot Y la verdad es que bastante chulo, ¿vale? A su vez podéis romper más suelo para tener más ángulo, ¿vale? Yo he roto un poco solo para que lo veáis Vamos con el segundo también, muy interesante Este cuartito, ¿vale? Vamos a esconder cámaras en este lugar, ¿vale? Aquí vamos a abrir y vamos a colocar la cámara ahí dentro ¿Vale? Queda bastante oculta, como veis Parece incluso un juguete de los que hay en la... En el estante Aquí vamos Yo no sospecharía que eso es una cámara, ¿vale? Obviamente está encendida así Y con esta cámara tenemos un ángulo a la puerta Y bueno, pues a la conexión Desde aquí además podemos escuchar con la ventanilla esta rota Además, si hacemos por ejemplo un tiro por aquí random Bueno, vamos a ver la MTX Si hacemos por aquí tiros random, ¿vale? Como si hubiésemos disparado al armario Y está como un poco roto Pues podemos también romper esto, ¿vale? Nos lo cargamos También podemos, yo que sé, romper este para disimular ¿Vale? Si queréis disimular, pues rompéis ahí un poco Y ahora con eso roto, pues tenemos un ángulo todavía mejor Así que aquí tenéis otro spot muy bueno de Valkyria Seguimos de camareo Vaya, de cámaras Y ahora vamos a poner una para cubrir la zona de cocina Como la vamos a colocar Muy sencillo Vamos a venir aquí A esta ventana La vamos a romper, ¿vale? Que caigan los trozos de la ventana Como yo he hecho Y una vez que hayan caído Lo que vamos a colocar es una cámara pegada a este marco, ¿vale? A una distancia como media Tanto de este lado como de este, ¿vale? Un poco entre medias Cuando la hayamos colocado La chequeamos para ver si está bien puesta Como podemos ver, sí que lo está Porque podemos ver tanto la puerta de aquí de la izquierda Como la de la derecha, ¿vale? Tenemos un doble ángulo muy bueno Que además los enemigos apenas van a poder detectar Porque si están aguantando aquí Bueno, en este caso es que la cámara ha quedado un poco asomada La podemos pegar un poco más, ¿vale? No la ha colocado muy en medio Vamos a ver ahora No, a ver otra vez Madre mía, estoy hoy un poco torpe con los spots, ¿vale? Ahí creo que ya queda más oculta Lo dicho Vemos la puerta Como podemos ver Y ahora desde la puerta Nosotros, pues sí Se sigue viendo un poco la cámara Se puede ajustar más, ¿vale? Para que no se vea Lo que pasa es que no sé qué ocurre Que no la estoy ajustando Ahora la he puesto un poco más a la derecha A ver Vale Ahora sí, veo la puerta de nuevo Y ahora sí que sí No veo la cámara, ¿vale? Ahí está Y como podéis ver Yo sí que me veo a mí mismo Con lo cual, un spot muy bueno Controlamos además todas las entradas Y ya os digo que no se van a esperar Tampoco que haya una cámara Justamente en el marco Antes mirarán las típicas esquinas Y yo creo que puede ayudar bastante Aquí ya obviamente se la ve mucho más Pero para los que entran Por la zona de ventana de cocina Pues sí que, pues Puede pillar bastante Bastante bien para Para tener emboscadas Que no sé ni hablar Vamos con otro spot De nuevo chicos Vamos a volver a cubrir Toda la zona principal de aquí Y para ello lo que vamos a hacer Es lo siguiente O bien colocar una cámara Aquí, ¿vale? En esta esquina de armario Con la cual podemos ver Tanto la entrada de los atacantes Bueno, en este caso es que justo Ha quedado el palo en medio Es que soy un desgraciado Últimamente colocando cámaras Vamos a ver si Vale, hay que colocar otra No pasa nada Ahí, ¿vale? Desde esa posición Como veis Podemos ver Tanto a los que entran por ahí Por la puerta Como a los que vienen por aquí Por la derecha Una cámara que además queda Muy oculta Porque nadie se espera Que esté ahí Metidita Así que bueno Ahí tenéis el spot de cámara Muy bueno Ya veis que no soy un cagado Y bueno Vamos a recoger las cámaras Para también probar A colocarlas Si no me caigo, ¿vale? Podéis recogerlas Si hacéis este pequeño parkour ¿Vale? Y desde aquí pues Ya que Pues si no os caéis Como me está pasando a mí Que soy un desgraciado Pues podéis recoger Vuestras camaritas A ver Me deja Nada, el juego no me deja Es que me estoy escurriendo Todo el rato Voy a recogerlas Y vamos Bueno, ya hemos recogido Una de las cámaras Aquí, gracias Adiós Y aquí pues Más de lo mismo ¿Vale? Si encajamos la cámara Ahí dentro Bueno, ahí dentro Un poco más adentro Más arriba, ¿vale? Podemos tener también Un ángulo muy bueno A los que intentan piquear Por esta zona Porque les podemos controlar A la hora que entre Además Podemos hacer aquí también Algún que otro agujero Si queremos pues Verles entrar por aquí Que hay equipos Que prefieren agujerear Esta pared Así que si la agujereáis También Tendréis el ángulo De cuando cruzan por esta zona Ya os digo Muy buen spot de cámara Bastante oculta Aunque la visión No sea 100% buena Y ahora vamos Con más spots Bueno, nuestro amigo Iván también Nos recuerda Pero esto creo que ya lo mencioné En algún vídeo Que en esta zona De aquí ¿Vale? Podemos lanzar C4s o granadas Hacia adentro Así que tenedlo en cuenta Porque podéis tirar Granadas Y C4s Pues a esta zona De cocina Así que bueno Vigilad eso También creo que podéis Tirar flechas de capitado En el techo y caigan Ok, lo que pasa es que ya sabéis Que yo capitado No le uso mucho Vamos con más spots Otro más ¿Vale? Para esta zona Que se me había olvidado Por completo Que podemos poner otro más Muy sencillo Igual que hemos colocado Aquí la cámara Podemos ponerla Justamente aquí Entre lo que viene a ser Esta encimera Y la pared Vamos a ver si lo conseguimos Podemos también ponerla A la máquina de café Si no os queréis rayar Y ahí como podéis apreciar Tenemos justamente La visión A lo que viene a ser La entrada de la puerta Y a ellos Pues en cuanto estén aquí Si les pineamos Se van a mosquear Pero no se les va a ocurrir Que estemos con una cámara Justamente ahí ¿Vale? Antes mirarán techo Y demás Así que bueno Ahí tenéis la cámara Podéis también Mejorarla un poco más ¿Vale? Esto que se me acaba de ocurrir a mí Colocándola Como ya sabéis Debajo de las mesas Debajo de las mesas Los spots de cámara Son muy buenos Porque si os fijáis Yo desde aquí no la veo Pero la cámara Lo está mirando Vale Ella a mí me ve Y de sobra Así que Ahí tenéis también Un spot muy bueno De los de mesa Que siempre ayudan tanto Vamos ahora con uno También muy divertido Para ello Fijaros Voy a reforzar esta pared Para que lo veáis ¿Ok? Reforzamos esta pared Y veréis lo que podemos hacer Con ella reforzada Podemos romper esta parte Vosotros veréis ¿Va a tirar C4? ¿Es el Mewel? No No voy a tirar C4 Lo que voy a hacer Va a ser colocar una cámara Ahí arriba ¿Vale? Y con esta cámara Vamos a vigilar A los que pasan por este pasillo Y también A los que están Ahí al fondo En escaleras ¿Vale? Tenemos un pic Muy, muy fino Algo que viene a ser El que está aquí ¿Vale? Fijaros Que ahí se me ve un poco la pierna Un poquito más Que me voy a asomar ¿Vale? Desde aquí ya Me veía entero Y la cámara Y la cámara Pues es muy difícil De localizar Lo mismo aquí ¿No? Si nos están pineando Lo más seguro es que Miremos así Sí que es verdad que es vistosa Pero bueno Y ya tenéis Es bastante interesante ¿No? Que puedas ver así A través de una pared Vamos con otro más Vamos a recordar también chicos Con este spot Que igual que hemos tirado C4 para acá Que se me ha olvidado decirlo Uy la vez me ha escapado Podemos tirarlo también A través de estos agujeritos Para que caiga Justamente en puerta principal ¿Vale? Por aquí no suele entrar nadie Pero oye Si veis que Yo que sé Que hay posibilidad De que entren O algún tipo De estrategia Que localicéis Que vayan a rusear Pues que sepáis Que desde ahí Podemos colgarles Un C4 Y luego tenemos Otro spot de cámara más Muy interesante Este va a ser el último De cámara de Valkyrie Ahora os voy a traer Alguno de ángulo Con maestro Y bueno Y otro de C4 Que os va a gustar mucho ¿Vale? Pero vamos a ver El último de Valkyrie Para ello lo que vamos a hacer Va a ser romper este armario ¿Vale? Nos lo cargamos Y una vez Vamos a romperlo con la escopeta Que será mejor Y una vez que lo habíamos roto Podemos colocar ahí dentro Una cámara Que nos da un ángulo A toda esta zona A los que entran por puerta Y además Si rompemos Este lateral Del armario También podemos vigilar Toda esta zona O sea que tenemos Una cámara bastante oculta Que nos da una visión Muy buena Además si sois De los típicos equipos Que esto no lo refuerzan También podéis Lo que viene a ser Romper esto Para ver Hacia Esa salita O sea que tenéis aquí Un cuádruple ángulo Que es una Locura Entonces esta cámara Yo la he colocado En esa parte del armario Pero también la podéis poner Más arriba O más abajo Según como Pues vosotros queráis ¿Vale? Vamos a colocarla Por ejemplo esta aquí arriba A ver si no me la cargo Que tengo un don yo Para cargarme cámaras En este vídeo Ahí está Pedamos Y como veis Con esta cámara También tenemos un ángulo Similar Pero un poco más alto Vamos con otro spot más Bueno ¿Y qué sería De un vídeo de spots En café Sin hacer un ángulo De estos Que rompes 8 suelos Y tienes un pic increíble Hacia una zona Como os enseñé antiguamente Para disparar esta zona de escaleras En el otro vídeo de spots Pues vamos a hacer ahora Uno también muy parecido ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a romper Aquí ¿Vale? En esta esquina Bueno En esta esquinita de aquí Con una piña de impacto ¿Vale? Yo la tiro ahí Reviento Ok Bueno Un poquito mal Vamos a operar bien ¿Vale? Y una vez que hayamos reventado Esa esquina Nos vamos a ir para arriba Y vamos a romper Esa hatch Vale Rompemos la hatch también Y nos tumbamos Ahí arriba ¿Qué vamos a conseguir Desde ahí arriba? Pues un ángulo Increíble Vamos a subir Para arriba Y aquí Como podéis ver Tenemos angulito Justamente A esa zona Es arriesgado Porque estamos lejos de punto Y para volver a él Puede ser difícil Pero es muy buen El lugar Vamos a ir para abajo Para que veáis Donde estamos apuntando Y para que os hagáis una idea De cómo funciona El spot ¿Vale? Vamos por aquí Vamos por allá Nos metemos por aquí Y Aquí veremos Donde está El spotillo ¿Vale? Si os fijáis El techo está roto aquí Con lo cual Los enemigos Cuando entren por esta zona Les vamos a poder Enganchar Desde ahí arriba Está muy bastante bien El spot Lo podéis hacer realmente Sin tanto Sin tanto lío Sin estar tan arriba Con romper Aquí Os va a valer Para pillar a los que entren Por esta zona Ya que este techo Bueno este no Este techo Se puede romper Y da justamente A la zona de trenes Además también nos sirve Para que sepáis Si estáis atacando Que si queréis romper Hacia la puerta de trenes Tenéis que romper justamente aquí Así vais aprendiéndose un poco El mapa De forma vertical Así que nada Este spot también Bastante interesante Para pillar a los que entran por aquí Y luego además Pues incluso las balas Pueden impactar ahí Por si también queréis Romper esto Y tener pues todavía más ángulo Y además aquí muchas veces Los enemigos piquean así Despacito Así que si hacen eso Los reventáis Una vez dicho esto Vamos con más spotillos Este va a ser el penúltimo Que os enseñe ¿Vale? Es para maestro Pero también lo podéis usar En su defecto Si bueno Tenéis una cámara blindada De estas que se coloca En las paredes Yo es que Vamos Creo que no tengo ningún operador Con ese dispositivo Así que nada Una vez que empecéis la ronda Lo que tenéis que hacer Es lo siguiente Veniros aquí ¿Vale? Hacéis aquí un poquito de parkour Así con cariño Y os acercáis hasta el altavoz Cuando estéis en el altavoz Tan solo Tenéis que colocar Ojo que se me ha ido ahí la mirilla Tenéis que colocar Vuestro ojo Pues negro O como queráis llamarlo O vuestro maestro ¿Vale? Así que nada Os ponéis aquí Traéis la camarita La colocáis en el juego Deja de vacilarme Que hay veces pues que Que está tímido ¿Vale? El juego está tímido Y no quiere No quiere que coloquéis las cosas ¿Veis? Hay veces que el juego no 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 respeta No respeta los spots A ver si lo respetas Gracias ¿Vale? Si os pasa eso Que me está pasando a mí El truco un poquito Es deslizarse hacia la izquierda ¿Vale? Cuando vayáis a colocarlo Como veis la cámara queda en diagonal Una cosa bastante interesante Con una cámara normal De estas deslindadas Veríamos esto Que viene muy guay Creo que una de maestro Pues podemos disparar tanto ahí Como a esa entrada ¿Vale? Como a toda la zona de baño Ya os digo Spot también Bastante interesante Podéis replicarlo Creo que aquí Si no recuerdo mal ¿Vale? Ahí está Lo que veis Ahora se me ha salido la primera Es que hay veces Que está juguetón Y otras veces que no Podéis replicarlo de esta forma Para también Hatch Entrada Rotura de aquí ¿Vale? Y luego pues esta zona Además si rompéis esta pared Pues tendréis también ángulo para allá Pero vamos Eso no es muy recomendable Ya os digo Depende de la estrategia que sigáis Hay gente que esto lo abre Y cubre a muerte Si hacéis eso Pues como veis Podéis también disparar por esta zona Si intentan plantar ahí Así que nada Muy buen spot Y ahora vamos con el último Que no es Divan Este de Tangleberries ¿Vale? Ya sabéis Unos youtubers Que son ingleses Que también hacen spots Y que bueno He decidido cogerlo Porque me parece increíble el spot Así que vamos a verlo Vamos ya con el último Como bien he dicho Este spot La verdad es que es un poco Un raro Porque puede o bien saliros O bien no Es un spot muy preciso Hay que tener mucha precisión Y bueno Es más pues un poco por los yolos Que por la utilidad ¿Puede saliros en algún gameplay? En plan ¿Qué estéis haciendo? ¿Qué estéis jugando? Sí Puede salir en una partida Pero Ya os digo que es bastante difícil ¿Qué es lo que vamos a hacer? Compre esta hatch ¿Ok? Empezamos por ahí De todas formas Ahora os voy a enseñar una variante Que no han hecho Estos chicos ingleses Y que yo sí que os quiero mostrar ¿Vale? Vamos a romper todo esto ¿Vale? A intentar quitar también los cigarros Todo lo posible Si los podemos quitar mejor ¿Ok? Y cuando lo hayamos pelado Chicos Ahí está Todo peladito Lo que vamos a hacer Es tirarnos para abajo Vamos a pegarnos a la pared A una altura media Vamos a apuntar hacia arriba Y vamos a poner la mirilla De la Del C4 O de la Nitrocel Justo donde estáis viendo Que el techo Se junta con la pared ¿Vale? Una vez hecho eso Lo que haremos será Avanzar un poquito Para adelante Y tirar El C4 Si lo hacéis bien Que yo en este caso No lo he hecho bien Ya os digo que Es que puede salir O puede no salir El C4 atravesará Por esta zona Y caerá justamente ahí ¿Vale? Donde bajan Los de la Hatch Es muy bueno Porque podéis matar A los típicos Que bajan de una forma Súper segura Pero sí que es verdad Que ya veis Que hay veces que sale Otras veces que no Como me está pasando a mí Este es más o menos El truquito Pero ya os digo Que muchas veces falla Otras quizás no Pero Puede funcionar Bueno Vamos a Volver a intentarlo También esto que os he dicho Es una referencia Si no queréis usarla Siempre podéis un poco Tirar a vuestro ojo Como vosotros veáis ¿Veis? Yo ahí he vuelto a tirar Y no he tenido suerte Os digo He probado este spot Justo antes de grabarlo ¿Vale? Y me ha salido Y ahora que lo estoy grabando No me sale Es increíble Siempre igual Vale De nuevo Colocamos Avanzamos y tiramos Y ahora sí Ahora sí que ha pasado creo ¿Vale? Y como veis Cae justamente Ahí me he quedado un poco flojo ¿Vale? Cae aquí Ya os digo Es un spot difícil Yo os digo que se puede Se puede llegar aquí Pero Muchas veces lo que ocurre Es que cae en esta zona De todas formas No es mala zona Si jugáis en PC Es mucho más fácil hacerlo Porque recordad que en PC Los personajes tienen como Más sprint O algo así No sabría ni cómo definirlo Y puede llegar más lejos A C4 Lo cual es un Es un spot que para PC Va muy guay Vamos a hacer una última prueba Y ahora os voy a enseñar La variante Que para mí Bueno Es más cómoda ¿Vale? Lo que haremos será Nada Me he quedado que mal Me da una rabia Que no salga Pero bueno Puedes ahí Os lo digo La variante Muy sencilla Podemos hacer varias cosas ¿Vale? O bien No varias cosas No podemos hacer una cosa Lo que pasa es que la he roto Pero bueno Si no no he roto Tenemos que venir aquí Pegamos el C4 A esta pared ¿Vale? Aquí Y los enemigos Cuando estén por acá Van a huir del C4 Pero no van a tener ni idea De dónde está Ni la más remota idea Vaya Así que tan solo Tendríais Que activarlo Cuando pues por ejemplo Con una cámara de Valkyria Estemos viendo que los enemigos Entran ¿Vale? Si por aquí Vemos que entran Los enemigos Que están aquí piqueando Lo que sea Están huyendo el C4 Obviamente Porque esto está abierto Pero no saben dónde está Y no os van a estar pensando mucho Entonces cuando estén aquí Les tengamos detectados Nosotros activamos Desde donde estemos escondidos Y muere ¿Por qué muere? Porque esto Se rompe Con lo cual si lo activamos Salimos volando Hacia un lateral Me encanta el bundle de Valkyria Lo diré en todos los vídeos Cada después de Valkyria Así que nada Espero que os haya gustado Un montón el vídeo No se diga ni hablar Nos vemos En el próximo Chao Chao